El pasado viernes 3 de enero en el casino del edificio consistorial de la Municipalidad de Colina se realizó la entrega oficial de fondos de apoyo cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de las comunidades más alejadas del centro de Colina. A la actividad asistió el alcalde Mario Lavarría, el director de desarrollo comunitario de la gerencia de sustentabilidad de Codelco de Edición Andina, Manuel Rivera, la directora de Secplan, Jessica Severino, integrantes de las diferentes mesas de trabajo de Chacabuco, El Canelo, Quilapilún y El Colorado. El alcalde de Colina en la entrega agradeció este proyecto comunitario que ayuda a muchos sectores y junto a ello expresó que estos proyectos son muy provechosos y son estos mismos los que van en directo beneficio de todo y eso es lo importante que todo sea para mejor. Por su parte, el director de desarrollo comunitario de la gerencia de sustentabilidad de Codelco de Edición Andina, Manuel Rivera, expresó que los dineros de Codelco los pueden ver reflejados en obras que el Estado hace por medio de sus ministerios y municipios y aquí este reflejo siempre ha sido en directo beneficio para sus habitantes. Tal como lo ha dicho el alcalde Mario Lavarría, nosotros de acuerdo a nuestras directrices corporativas, tenemos la posibilidad de entregar recursos en nuestra área de influencia directa como es la zona de Chacabuco. Y en esa área nosotros seguimos entregando fondos, hay mesas establecidas donde no solamente se entregan recursos, sino que se establece una relación de diálogo, sobre todo porque sabemos temas complejos, el tema minero, y yo creo que hemos aprendido a convivir de la mejor manera. Y en ese sentido el mensaje para el resto de la comunidad de Colina es que tanto el municipio y los vecinos están muy bien representados en estas mesas y lo que hay en definitiva es transparencia, pero sobre todo la voluntad de mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de Colina. Estos fondos entregados están dirigidos a apoyar diversas iniciativas de carácter social en estas comunidades y dar continuidad a los planes surgidos de las mesas de trabajo formadas en las localidades y que canalizan las principales inquietudes de cada sector. ¡Gracias!